Como podemos apreciar, lo que se ve azul es el Hotel Royal Plaza, la iglesia basílica de Sopetrán. Al ladito de abajo está la piscina del Tamarindo Rizor. Sigue arriba, se ve la loma, la subida de Guayabal. Sigue seguida la loma, la subida de Montegrande. Se ve al fondo de esta otra loma, se ve la subida de la Isleta. Horizontes, llanadas para ese sector. Para este otro sector queda la vía, derecho para Liborina. Sigue para Santa Fe, el río Cauca. Esta loma de acá, ese es el morro del cementerio. A la izquierda se ve un techito, que son los techos de terrazas del sol, de los apartamentos. A la izquierda sigue Tierra Prometida, ya en ese altico, otros techitos que se ven pequeñitos del llano de montaña, Tierra Prometida. Sigue el llano, el llano. La primer torre de claro, antena de claro, los ratones. Sigue la segunda antena, que es el balcón, el mirador del Chagualal. Por acá en ese sector, allá una cuadra y media queda la esquina de la calle de la cárcel. Por acá abajito tenemos la fábrica de arepas. Acá la esquina del Centavito. Por acá atrás tenemos, detrás de los árboles, allá al frente, detrás de los árboles, tenemos el hospital Horacio Muñoz Suescún. Y lógicamente, por acá abajo, la Miranda. Desde la esquina del Centavito, para todo Colombia. Les habla Freddy Méndez, el reportero soy yo.